buenas tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy tenemos al auto xl nivel 41 un gran porque que hace demasiado daño con la hoja afilada tiene energía y bola y rayo burbuja para el nerfeo 500 dcp el máximo debilidades al volador al veneno y al resistente al acero al tierra y por dos al agua 0 15 15 va a ser el mejor ahora si te quieres llevar para un ludicolo para la 2500 tendría que ser un 6 15 15 tendrías que pensarlo si que quieres ganar la prioridad en el ataque a pesar de que te pueda costar un poco en la defensa o en la estamina en el segundo ataque te cuesta 50 mil polvos estelares y 50 caramelos me gusta porque tienen el ataque 56 está muy bien balanceado ya que está dentro del rango de los poques que puedan tener mejor ataque dentro de esta copa 73 en la defensa y 107 en el hp la estamina me encanta porque aguanta mucho y encima esos hoja afilada pega bastante slow poco oscuro vamos a tener un vídeo también después así que atentos al canal si es que no está suscrito a activar esa campanita de notificaciones que te va a ayudar un montón si el agua que puede tener el viento hielo que puede tenerlo con agua cola o si no puede tenerlo con agua jet que sería su ataque legado agua cola es un gran ataque versión porque monte tipo agua lo mejor que puede lanzar ese viento hielo al menos para nerviar un poco ya básico se lo baja teniendo el rayo bruja adicional para cualquier porque que puede entrar pero ya era su último porque así que allí allí se lleva el primer corbate carvana oscuro ojo a lo que hace dos básicos y que este es un poquito con carmen le estaba haciendo muchísimo daño es loco loutard es mvp es uno de los poques que te van a sacar dónde está la parte mala jose lo cual es el truco que este loutard para maxi arlo te va a costar muchísimos polvos estelares y muchísimos caramelos más que todo el polvo estelar para el max eo te sale mucho muchísimo de verdad te salen más de 100.000 polvos estelar si es que lo tienes a un nivel muy bajo ahora si lo tienes como en el 400 dcp pero si lo quieres tener de ese avi para un nivel 41 es mucho si es que lo quieres tener doglet versus doglet mirror match le puede ganar le pueden usar el golpeario alguno lo están llevando con pájaro asado así que tener mucho cuidado porque si lo recomienda pipo que le puedes tenerlo con el golpeario con el pájaro asado alguno lo llevan con paja asado y lo puede tener con el rayo burbuja o algunos si lo llevan con esos dos ataques para el baite o para que puedas pensar tú de que el segundo ataque es un rayo burbuja pero a la final tiene el pájaro asado y es básicamente one shot a muchos poques constricción el patito de gracia el patito que se luce el ave es la baby copia decir el element cop con 500 dcp la hace lindísimo top 1 es grandioso doglet uno más constricción y este puede ser algo fin y quitar para él pero no va a llegar porque le va a sobrar vida así que tiene todavía la condición de poder cambiar rápida la utah y puede lanzarle su ataque aéreo y así pueda darle la chance encima de poder seguir formiendo como tiene un poquito no más de vida ya ni siquiera llega al octavo igual lo resiste la utah no necesitas escudos con él no resiste muy bien tremendo tanque que es la utah y aparece chincho chincho de los poques que te sacan para doble más que todo para eso y detrás tiene aún si ya di que decirte no hay nada que hacer la utah se está defendiendo como los grandes está haciendo de los cracks de los cracks el papu de los papus está de la pitrimitre el viento hielo utiliza su primer escudo perfecto está bien igual por más de que esté nerfiado tiene la energía y bola si es que quiere entrar chincho cosa que el rival tiene la oportunidad de escudar porque va a utilizar su primer escudo le quedan dos y sabe que dos poques están muy mal porque todavía no conoce a los que tiene hunk el cox hoy no da clic no nnn ya no va a poder ser mucho lo tiene con lengüetazo eso para los psíquicos que aparecen y aparte que es un muy buen ataque neutral a varios poques le puede lanzar el viento hielo lo nerf en el ataque que está en una parte muy buena de lanza rayo burbuja quiso baitearlo para utilizar su último escudo no le salió el rival de lanza viento hielo así que ahora sí estaba obligado a escudar esa parte está buena porque así le da la oportunidad a que pueda seguir formando ya saben de que la otra tiene un ataque por ahí y le cambian rápida chincho para lanzar su ataque que puede ser el rayo puede aprender el rayo burbuja no creo que vayas el rayo se lo hizo muy rápido y aparte chispa no deja cargarlo tan rápido el rayo burbuja le deja el agua cola le deja el viento hielo le lanza el viento hielo no sé por qué bueno igual el agua cola no iba a ser nada y el viento hielo está bueno para que puedan ver fierlo en el ataque en esta parte está muy bien no es muy efectivo pero deja todo atrás le lanza el siguiente ataque quiere como sea ganar el combate estos días y puede ser rayo rayo burbuja no va a hacer nada y le vuelve a lanzar rayo burbuja que no es muy efectivo juckel cox este rango leyenda hoy esta temporada no me sorprendería si es que vuelve a hacerlo uno más para darle la cerecita al pastel para anunciarlo todo lo que se pueda o capaz el rival no lo tiene con rayo no lo sé sería más recomendable tenerlo así con rayo que tenerlo con rayo burbuja porque no vas a poder hacer mucho menos que quieras cambiar de ti sale doble le lanza energibola y ojo que esto puede ser one shot a el doc led energibola vengo para acá papá muy nada un daño neutral pero que era todo todo para doble y ya no hay nada que hacer se lleva el combate en notas en difíciles que te vas a gastar polvitos estelares ya sabes en qué porque puedes hacerlo porque con esos hojas afiladas haces tremendo daño y no contó depende si es que lo tiene con encantó necesita cambiar no tiene también con el hoja afilada pero le hace más daño por tener esa parte agua así que tiene que cambiar en cualquier momento si es que lo quiere hacer lanza el rayo burbuja puede pensar el rival de que puede aprender otros ataques no lo sé quizás como la uta que no como lúdico lo que prende el rayo hielo puede pensar ello utiliza su primer escudo pero también le da la ventaja para que pueda hacerlo no quería verlo más tiempo de grandiosa la otra ya sabemos de que si sale un planta pues no estás en una buena posición la cosa es que te pueden sacar el agua te pueden sacar doble te pueden sacar chincho y si ya te las han sacado así de él pues estás en una gran posición esa es una muy buena que puedes llevarte para casa excelente golpeario súper eficaz por ser un poco más de tipo planta y por más de que tengas aparteada igual es súper eficaz por ese tipo y sale doble versus doble la ventaja es que tiene un escudo más y la otra ventaja es que puede llegar al mismo tiempo el golpe pero cuando ya te lanzan un ataque en el primero a partir del segundo ya se cuentan al mismo tiempo así que puede ser un baite o para cualquiera de los dos casos utiliza ya tiene la mitad de la vida le queda todavía el golpe aéreo para lanzarlo si es que decide escudar está bien pero no lo hace en la lanza rayo burbuja termina siendo baiteado el segundo ataque si lo puede resistir no necesita escudar el rival y además que va a tener un ataque adicional porque casi ya no llega tiene el golpe aéreo no creo que vaya a escudar sabiendo que lo puede resistir y después puede trajo cualquier porque porque ganaría la prioridad de switch lo deja pasar y ya está ya tiene el golpe aéreo puede tener el rayo burbuja y lo ha dejado con la mínima de vida si es que sale si él no resiste y no hay problema pero decide hoy no lo usar como escudo no puede ser el golpe aéreo lo utiliza como el cubo y ya está súper eficaz lo que no puede ser te han usado como carnadita y gis no no hay nada que hacer el rival también sacó la otra con 473 de spd sí que no está a nivel 41 puede estar a niveles 32 33 por ahí pero no llega a nivel 41 utiliza su escudo no se guardó los dos escudos y no hay nada que hacer por más de que lo tenga ya la deja pasar sabe que no va a poder ganar esto al final los adversos notas ahí está el detalle es el problema le lanza rayo burbuja y listo se termina el combate con dos escudos que se había guardado juntos en este tiene a growling verso 1 esto es bueno porque al final es un pokémon de tipo fuego así que vinagre con esos disparos luego hace tremendo daño pero sale la otra rápido y le sacan también no puede ser chespín puede tener el golpe cuerpo que es un muy buen daño al final termina saliendo pero este no tiene con rayo burbuja no más se ha confundido metió en la utah que no debía 381 no metió en la utah que no debía tenía dos notas y metió el que no debía entrar pero bueno ya está utiliza al menos para verlo lo hemos visto en cuatro combates que ya saben que decía que aparece un plan no tienen que tienen que ver las que es que van a hacerle cambio si es que botón tiene al final encanto porque lo llevan de esas dos maneras puede tener el encanto puede tener el hoja afilada dos ataques recomendables que tenemos a punto derivando con el team que lleva si puede llevarlo con encanto tendrías a dos porque detrás como en el caso de toque que puede defender muy bien o las hojas agudas y ya sabes que le puedes ganar un tipo agua pues recomendable de que puedas tener algo para el planta así vas a construir muy buen equipo que pueda darte el balance perfecto no existe el team perfecto pero al menos le está dando una cobertura adicional un plus y sale es loco oscuro y no tremendo daño no puede ser al auto así con cargas y 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 con carga para la otra es loco oscuro si este vídeo llega a una buena cantidad del ex vamos a irnos por los 700 de la ex sacamos el nuevo oscuro como sea no sé ya ya se los trae el canal ya vemos como espero que juguen que expuestos que en este lado es loco oscuro sería enorme y tremendo hoy no ya no puede ser nadie ya si es que sacan a un barbón si es que sea con un vinagre si puedes salirte con esos poques del auto también es loco oscuro es tremendo a básicos con lo que tiene con las confusiones y termina ayudándose el combate a pesar de que no tenía el auto original que iba a ser dentro del juego pues nada más amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy déjame los comentarios que te ha parecido la uta que otro porque quisieras ver qué equipo quisieras que conforme por ahí me habían dejado un desafío que puede ser con todos los poques de canto así que bueno no sé capaz pueda salir capas no todo eso déjame los comentarios para saber tus opiniones yo leo absolutamente todos le doy me corazón a le doy me gusta y tú también me apoyas con ese me gusta en este canal si ahora no van a canal te invito a suscribirte puedes hacerlo en el botón de aquí debajo es sumamente gratis darle clic al botón de suscribirte y al costado aparece una campanita le das clic a esa campanita y así youtube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo vídeo y activar los corchetes en esa campana pon en la sección todas así youtube va a decir fielmente te voy a notificar todas las veces que hay un nuevo vídeo de josé du y así con ello crecemos mucho más yo soy jose du este jose du games y nos vemos en el próximo vídeo chao